Hoy me le pago para, oye, y tomo cuchillo, peladito, tan como navaja Si por ahí, que pido, dicen por allá, pero que pido Que te pido de la gana, que es normalidad Dicen que yo voy parando, con una luta de huevo Suavecito, saliendo, yo vuelvo a estar para ver Mi tigba ya está completa, tranquilo tú no te metas Aquí lo jugo que ventas, tranquilo tú no te metas Aquí lo jugo que ventas, con esto sí que se respeta Aquí lo jugo que ventas, que no llegas pa' la vuelta Aquí lo jugo que ventas, que no llego como digo yo Aquí lo jugo que ventas, pa' los principados de paz Aquí lo jugo que ventas, saco a mano paliente Aquí lo jugo que ventas, que mi pimenta cañete ¡Alegría! ¡Vamos! 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 ¡Llevan la alegría a las calles de Madrid! Misión cumplida...